Fuiste dueña de mi y yo dueña de nada Yo luché por tu amor y tu solo me humillabas Mientras que tu traición mi corazón dañaba Me fui a refugiar y a tomarte en una barra Tú me dijiste adiós y quedé derrumbado La única solución era vivir borracho Pa' ver si así me daban las ganas de olvidarte Y a pesar de tu olvido no quería reemplazarte Me echaste en el olvido sin importarte nada Llorando como un niño que sin refugio estaba Quedé como un mendigo que su amor mendigaba Como tu perro fiel que siempre te esperaba Me echaste en el olvido sin importarte nada Lloré como un chiquillo que sin refugio estaba Quedé como un mendigo que su amor mendigaba Como tu perro fiel que siempre te esperaba Y sírvase otro Manuel Grimaldo Salud Hoy regresas a mí así como si nada Suplicando el perdón me dices que llorabas Del olor de tu piel ya no me queda nada Hoy tengo un nuevo amor que me respeta y me ama Tú me dijiste adiós y quedé derrumbado La única solución era vivir borracho Pa' ver si así me daban las ganas de olvidarte Y a pesar de tu olvido no quería reemplazarte Me echaste en el olvido sin importarte nada Llorando como un niño que sin refugio estaba Quedé como un mendigo que su amor mendigaba Como tu perro fiel que siempre te esperaba Me echaste en el olvido sin importarte nada Llorando como un chiquillo que sin refugio estaba Quedé como un mendigo que su amor mendigaba Como tu perro fiel que siempre te esperaba Que siempre te esperaba